hola a todos bienvenidos a tutoriales infolams continuamos con zeta groups 2018 y vamos a seguir con otro ejercicio en este caso se trata es también muy sencillo se trata del modelado de un jarrón con sus adornos y demás esto nos va a servir para ver algunas herramientas y para que comprendáis algunos por ejemplo el uso del stroke vale ahora lo vais a ver bien empezamos si tenéis el light box por ahí activado cuando se ejecuta zeta groups lo volvéis a pulsar vale porque vamos a irnos vamos a irnos a tool y vamos a irnos a cilinder 3d estos son primitivas que tenéis que transformar las como os he dicho en el primer vídeo tenéis que transformarlas a polimes 3d para poder modelar comillas momento que es el primero que vamos a hacer es primero tecla te editar o ese botón de ahí edit y ahora si lo convertimos a polimes 3d ahora si nos dejará trabajar con él entonces lo siguiente que vamos a hacer es irnos a deformaciones y vamos a tocar la opción tamaño concretamente va a ser el tamaño en la y luego desactiváis la equis y la zeta a pediros perdón por el vídeo anterior no sé qué ha pasado pero a mitad del vídeo no se oye como he comentado siempre los vídeos los revisó antes de subirlos pero eso por algún motivo se me escapó así que pido disculpas bien el tamaño vamos a solo el tamaño de 100 para que aparezca de esta forma vamos a escalar y así nos aparece vamos a dar forma de jarrón con la silueta aquí empieza quizás es lo más complejo del edificio del ejercicio perdón por la por la imprecisión de la técnica que vamos a emplear pero bueno vamos a vamos a tratar de hacerlo bien lo primero lo siguiente que vamos a hacer es dividir el jarrón vale para que se pueda para que lo que hagamos sobre él sea se vea perfectamente entonces vamos a para poder modelarlo una palabra entonces vamos a ir a geometría y vamos a pulsar en el botón dividir hasta que aparezca su 5 con esto tendremos la tendremos la ocasión de poder trabajar con él cómodamente lo siguiente que vamos a hacer es irnos al bruce aquí y vamos a filtrar por la m move vale vamos a elegir por la m de modo vamos a elegir el bruce mode de mover y vais a ver ahora la potencia que tiene la simetría radial para trabajar para modelar algunos aspectos entonces vamos a irnos al menú transformar vamos a activar primeramente la simetría que veis que se activa con la x activamos simetría y veis que en un principio aparecen de esas dos puntos rojos eso quiere decir que si yo ahora modelo estoy modelando en simetría concretamente un eje determinado me voy ahí estoy en el eje x voy a pulsar en ese botón r para activar la simetría radial y vais a ver ahora que aparece varios puntos convertirte está haciendo la simetría en el eje erróneo entonces vamos a irnos otra vez de nuevo y vamos a activar la simetría en el eje y pulsamos en el x para desactivarlo y ahora veis que aparece bien en el eje correcto seguimos porque queremos que la cuenta radial sea de 40 esto tenéis que ir probando lo porque si no es si no da el efecto que deseáis tenéis que ir cambiando continuamente no es más que ensayo y error vale entonces ahí vamos a hacer la boca del jarrón pero para hacer la boca del jarrón vamos a aumentar el tamaño del a 400 por ahí 450 o por ahí y vais viendo lo que va haciendo para disminuirlo hacéis clip sucesivamente si tenéis el ratón sino con el lápiz haciendo pulsaciones entonces vais haciendo así vale para veis que se va haciendo la boca del jarrón no os impaciente y si no lo lográis al principio porque hará cosas extrañas pero lo único que tenéis que hacer es lo que os estoy diciendo clip arrastra es clip arrastra es pero rápidamente porque si no se deforma vale ahora lo hacéis un poco más abajo y lo mismo para hacer esa boca vale esa forma así vale todo depende del tamaño que tengáis del tamaño del pincel que tengáis vale ahora yo quiero hacer esto vamos a hacerlo más grande y vais viendo como lo que va causando entonces yo en este caso quiero sacarlo hacia afuera vale más o menos voy a llevarlo esto para hacer un poco hacia abajo un poco estirado y ahí vais viendo lo que tenemos vale quizás no sea el resultado ahora el más correcto pero con esto vais viendo vais vais trabajando con la herramienta que es lo más importante de todo bien vamos a vamos a hacer algunas cosas algunos adornos para ello vamos a irnos al bruce estándar ir dando pinceladas sobre sobre este panel de bruce veis que por aquí aparecen los quick pic esto quiere decir que son los pinceles los últimos que se han utilizado para poder elegirlos de forma rápida sin tener que ir a la colección de pinceles enteros por ahí tendréis toda la colección completa entonces el estándar es uno de los que aparece por aquí entonces vais aquí y elegís estándar vale y ahora vais a elegir concretamente en el stroke vais a elegir el freehand que ya lo hemos usado en la extinción anterior y el alfa vais a elegir el alfa 28 cambiamos el radial porque ahora vamos a elegir 18 solamente cuenta radial 18 y vamos a elegir que el bruce sea layer no al estándar disculpadme full trace por la l y ponéis layer porque veis lo que hace el layer tenéis una vista preliminar vale vamos a hacer una serie de marcos una serie por aquí por ejemplo ahora lo vais a ver vamos a dibujar por ahí y vais viendo esto es demasiado grande vamos a ver que ocurre vale ha cambiado el stroke hacerlo otra vez prehunt vale con el alfa este que hemos elegido y ahora sí un poco tamaño es demasiado grande lo reducís a 70 y algo vais cambiando ahora sí lo veis no vais cambiando función vamos a irnos a geometría y vamos a aumentar la subdivisión hasta 7 y lo que haréis será más palpable lo veis no vamos a hacer otro adorno por aquí así y otro por aquí vale este último pincelada cuidado con las pinceladas al principio es posible que no salga del todo correcto pero es igual vosotros ir haciendo porque a medida que vais haciendo os vais dando cuenta de las cosas y la práctica es la maestra de todo no es más que eso bien hemos hecho eso serie bordecitos podéis ir haciendo más si queréis aquí en la parte de abajo y ahora vamos a usar vamos a irnos vais a usar otro stroke para que veáis vamos a usar el stroke drag red este no lo hemos visto todavía vamos a elegir concretamente el pincel estándar ahora sí porque lo que vamos a hacer es dibujar una serie de adornos pincel estándar y el alfa vais a elegir esto ya depende del del adorno que queráis colocar el alfa 05 por ejemplo este de ahí vale que se compone una serie de figuras una serie de cosas el radial en este caso va a depender del número de adornos que queráis colocar ahí yo voy a colocarle por ejemplo transformar radial lo que se va a colocarle 9 y lo veo entonces ahí cuidado que se cambia el stroke al cambiar cuidado con esto volver otra vez a drag red y hacer una pulsación veréis lo que hace esa seguida ese adorno vale con su dividir 7 vais viendo que va colocando unos una serie de adornos por ejemplo voy a colocar estos adornos también aquí o sea el número de adornos va a depender de la cuenta radial que tengáis aquí colocada 9 si queréis colocar más adornos aumentes la cuenta radial pero cuidado porque demasiada cuenta radial los adornos se solapan entre sí y así podéis ir aumentando esto es un ejercicio bastante sencillo podéis ir aumentando con drag red ya veis viendo lo que ya va ya vais dándoos cuenta lo que hace drag red simplemente es como colocar el alfa como si fuera una estampa ahí puesto y no hay más si queréis colocar más adornos pues vais por ejemplo yo que sé por ejemplo el alfa 34 y lo colocáis ahí por ejemplo en el interior de eso y arrastráis lo vais viendo lo mismo en el otro vale y con esto ya tenéis más o menos adornado si queréis hacer pues por ejemplo en este caso en vez del adorno que salga hacia fuera ya sabéis como sería zeta menos vale con en este caso era el pincel layer pero en este caso con el zeta menos lo que hacéis es hacia adentro sería el alfa 28 y frijand alfa menos lo que va a hacer es aumenta y se la cuenta radial entonces cuenta radial yo que sé 27 y hacéis y vais a vais viendo que va haciendo hacia adentro por ejemplo aquí a ver si se ve bien lo veis haciendo hacia adentro correcto esto no es más que insistiré siempre que no es más que probar las cosas probarlas para ver lo que hacen nada más que eso y con esto hemos finalizado nuestro jarrón bien esto es todo un saludo y hasta el siguiente vídeo tutorial